Hola amigos, ¿qué tal? Los congresistas endeudados buscan congelar sus deudas a través de una ley, como la parlamentaria Robertina Santillana de Alianza para el Progreso, que se beneficiaría por pasivos de 211 mil soles con entidades financieras. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La Comisión de Defensa del Consumidor está impulsando una ley para congelar las deudas contraídas con entidades bancarias, pero lo que no se ha transparentado es que, por lo menos, tres de los legisladores que integran este grupo serían beneficiados con la norma que pretenden promulgar. José Luna, presidente de la comisión, figura en Infocorp con una deuda de 116 mil 850 soles en dos bancos. Al ser consultado por Perú 21 sobre dicho compromiso, Luna aseguró que ya había cancelado el monto hacía tres meses. No obstante, la información financiera actualizada a mayo de este año registra un aumento de su pasivo en los últimos cuatro meses. Yo no tengo ninguna deuda personal con ningún banco. Si tuviera alguna deuda, sí sería un conflicto, pero no tengo deudas, declaró el miembro de Podemos, la bancada de Daniel Urresti. Según el parlamentario, Infocorp tarda en actualizar los datos. En cambio, quien sí reconoció tener un préstamo financiero fue el congresista Robledo Gutarra, del FREPAP, quien adeuda la suma de 45 mil 771 soles a un banco y una caja municipal. Como tenía una ferretería, tenía mi pequeña empresa, tengo deudas. Podrían suponer que estaría tratando de utilizar ese proyecto, pero no es de mi autoría, no es por mí, comentó. En efecto, el proyecto fue propuesto por la congresista Martina Gallardo, también de Podemos, quien adeuda 18 mil 300 soles a cuatro entidades financieras. Gutarra, representante de la región Junín, insistió en que no tenía la intención de beneficiarse, pero adelantó que votará a favor del proyecto de ley para beneficiar a los demás. La integrante de la comisión que acumula la mayor cantidad de deudas es Robertina Santillana. Ella tiene un pasivo de 211 mil 896 soles en cuatro bancos y dos financieras. Iván La Negra, representante de Transparencia, consideró importante que los miembros de la comisión que están intentando sacar adelante una ley que los va a beneficiar informen sobre sus haberes. Es un tema complejo, pero lo mínimo que corresponde es que hagan de conocimiento público si tienen deudas importantes, dijo. Estos congresistas sin duda se beneficiarán de esta ley. ¡Qué ganga! ¿Crees que esta ley no es necesaria y solo la proponen para no pagar sus deudas? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y mantenerte al tanto de cada una de nuestras noticias. ¡Hasta la próxima!